No quiero ser cantautor para llamar imbécil al imbécil del líder del gobierno No quiero ser cantautor para ponerme tierna y hacerte una canción No quiero ser cantautor para gritar al aire que se están merendando tus derechos No quiero ser cantautor y salirme del tierto impuesto de aprender sin preguntar A mí toda esa mierda no me importa Siempre que haya dinero de por medio ayer soy yo Solo soy cantautor por las mujeres por el vino y por el show No contará conmigo si no hay un buen camerino con su buen puchero rico para antes de actuar He de reconocer el vicio en lo que me ha movido A estrujarme la cesera y a hacer algo comercial No me importa nada más de esta puta profesión Ni su historia, ni su fuerza Ni el rock and roll No quiero ser cantautor para gritarle al pueblo Que tenemos la voz y la palabra No quiero ser cantautor para contarte España Sin filtro, sin tapujo y sin perdón No, 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 no quiero ser cantautor para comprometerme Y hacer canciones sin decir lo siento No quiero ser cantautor para hacer de tu cuerpo Mi fe y mi religión A mí, a mí toda esa mierda No me importa Siempre que haya dinero de por medio Ayer soy yo Solo soy cantautor por las mujeres Por el vino y por el show No contará conmigo si no hay un buen camerino Con su buen puchero Rico para antes de actuar He de reconocer el vicio en lo que me ha movido A estrujarme la cesera y a hacer algo comercial No contará conmigo si no hay un buen camerino Con su buen puchero Rico para antes de actuar He de reconocer el vicio en lo que me ha movido A estrujarme la cesera y a hacer algo comercial Para, pa, 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 para Os voy a presentar otro de mis compadres A mi derecha El rey de los platillos Y de los pocos pelillos El único tío que de la noche a la mañana Se quedó sin pelo El único, el irremediable Don Álvaro Sánchez El trelo Eso ¿Cómo es? La zapata ¿Cómo es? Con el bañita no bueno Eso Con la zapata Vamos Un, dos, un, dos, un, dos, tres, alegría No, no, no quiero ser cantautor Que yo prefiero ser pintor o declarador de hacienda Yo lo que quiero es currar en una tienda y vender consolador No, no, no quiero ser cantautor Yo quiero currar en un sello No, no, no quiero ser cantautor No, no, no quiero ser cantautor No, no, no quiero ser cantautor Si no es pa' cantar como el camarón No, no, no quiero ser cantautor 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 ¡Muchas gracias!